Una comisión especial de senadores que investigue el estado de la situación de los ministerios y la gestión administrativa de órganos del Estado, encabezada por el senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo, se reunió ayer miércoles con el ministro de Hacienda José Manuel Vicente Jochi para avanzar en el levantamiento de dichos informes. A través de una resolución aprobada en el Pleno del Senado, se demanda que los ministros deben rendir un informe que deberá ser enviado a una comisión interna del Senado de la República para así entonces revisar los hallazgos, sean positivos o negativos, y como órganos fiscalizador, dar el curso correspondiente. Donde les pide a cada ministro y a cada ministerio un levantamiento de lo encontrado al momento de asumir el ministerio. Y nosotros vamos a dar curso a esta solicitud o requerimiento que hace el Senado, lo consideramos totalmente apropiado y parte de lo que son sus funciones como rol fiscalizador de los órganos del Estado. Y nosotros estamos procediendo a hacer ese levantamiento para una vez lo tengamos enviarlo a la comisión allá del Senado.